La Luna 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 psicológicamente evolucionados, no se pueden comunicar entre sí, tienen dificultades. ¡Hola! ¿Me escuchan en el piso? ¿Me escuchan? ¡Estoy perdiendo señal! ¡No los escucho! Para parar, no me toques, te lo pregunto porque quiero comprender. Séntate acá y mírame bien, ¿por qué motivo te apuras a responder? Me contestás, pero después, cuando te pido por favor que te expliques. ¿Te calentás o te ofendés? Y me mandás a este lugar que ya sabes. Mientes apretados, baños en la conexión. Ánimo caldeado, ya le hemos brindado bajo la remera de la selección. ¿Por qué inventás? No me burles, ni puse cara de que fuera un idiote. No grites más, ya te escuché, no necesito que lo digas otra vez. ¿Qué novedad? Si ya lo sé, tenés derecho de pensar lo que querés. Anda a cagar, no puede ser, ya terminamos discutiendo como ayer. Fuego en el paisaje, salte por televisión, bombas en la calle. Ya no es aquí, ya que para las sojeras de la población. Déjame en paz, no me abracés, no te confundas que la cosa fue al revés. Me puse mal, ¿qué vas a hacer? Si te molesta que me enoje, te jodés. Dejala acá, por esta vez, voy a olvidarme de toda esa boludez. No lo abres más, ni te burles, porque se pudre todo el caigo, lo sabes. Vas a cobrar, yo te avisé, que si no vamos a la mano vos perdés. Tómatela, no te olvides. Tienes abarcos, amigos, la otra vez. Ahora no están, pero aunque estén, si te despiendes, te abarco con los tres, los tres, los tres. Tienes apretados, años en la conexión. Ánimos caldeados, ya dejo blindado bajo la remera de la selección. Vuelvo en el paisaje, sangre por televisión. Tumbas en la calle, ya no hay maquillaje para las ojeras de la población. Evidentemente la derecha avanza sobre la meticulación. Palabra de la selección. Pinta la greta, pinta la greta, pinta la greta. Carganta la salvación. Pinta la greta, pinta la greta, pinta la greta. Pinta la greta, pinta la greta. Para cantarte a la actualidad Fuente confiable de información Confidencial Metiendo palo para denunciar Lo que la tele no te va a contar La voz del barrio no podrán torcer Lo del poder, lo del poder Tenemos a los letristas Laburando como esclavos Pa' tener un salpicón Completo y actualizado Y aunque escriban apurado Que difícil es la cosa Es tan rápido el gobierno Que te quitan los derechos Entre una estrofa y otra Metiendo palo para denunciar Lo que la tele no te va a contar La voz del barrio no podrán torcer Lo del poder, lo del poder La voz fue apolitizada No nos trae ni una copa Pasamos vergüenza en Rusia La selección una bosta Como ya no quedan chance Se dejó en Maradona Ya casi que preferimos Que pongan de presidente Al cadáver de Grondona Tantas veces escuchamos Que un pueblo no se equivoca Que merece su destino Que el gobierno que le toca Si estas frases fueran ciertas Si estas frases fueran ciertas En Brasil que está pasando A tristeza no te hay fin No hay samba ni carnaval Si hay pacitas gobernando Para incomodar Siempre van a estar Que el payase de overall No le vamos a dejar pasar La mentira ni la desigualdad Estos genios del gobierno Finalmente la pegaron Sacaron bonos de deuda Que se vencen en cien años Cuando vengan a cobrarlos Ojalá Dios los aceita No va a ser nuestro problema Vamos a estar todos muertes Tendrán que cobrarle a Mirta Porque son los que perdonan Porque son los que se olvidan Las mismas fuerzas armadas Hoy son las que nos vigilan Los milicos recontentos Van lustrando sus fusiles Y no se que les sorprende Si ahora los que no gobiernan Son los cómplices civiles Metiendo palos Para denunciar Porque la televisión No te va a contar La voz del barrio No podrán coser Lo del poder Lo del poder Nos roban un taxista Mañana los taxis paran Violencia en el colectivo Hoy el bondino trabaja Ahora para las mujeres Se volvieron todas locas Y nosotras Y nosotras les decimos Que si nos matan a una A la calle vamos todas La voz del barrio No podrán coser Lo del poder 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 Evidentemente Evidentemente la derecha Avanza sobre América Latina Sangran las venas Impresionante Sangran No tenia problemas Con drogas Alcor Y seguimos en radio Nosotras Problemas en el tránsito La ciudad de Buenos Aires Está sitiada Con motivo de la reunión Del G20 Ha habido algunas modificaciones Que el gobierno decidió hacer Para esto Aumentó el número De efectivos policiales Cerró la plaza De los congresos El acceso De la rotonda Del obelisco Y el acceso De la salud Y la educación pública Esto es Radio Payase Hacienda el tránsito En la ciudad Hay que cosas increíbles Que se dan en el país Que a nuestro presidente Cada vez que tiene un acto Alemán Venga a ganarse Deja todo Enrejado Deja todo Enrejando el 25 Cerca la plaza de Mayo Toca en junio del rosario El monumento vallado Que pasión por el encierro Tiene nuestro mandatario Tiene nuestro mandatario El zoológico cerró Con las aulas tan vacías Tiene donde ubicar A los niños en su día Vallarán Vallará nuestra escuela Para el día del maestro Hay que ver Que va a acercar Para el día del arquero De mañana De mañana es mi cumpleaños Ven y enrejamelo ¡Aguero! 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 Mauricio Lo dejamos avisado Dios raro El cervecero Es mejor tener cuidado Si nos cierran la cantina No vamos a ir a la mano En septiembre va saber Que las plazas cierran todas En su día la mujer Va a pintarle rejas rosas Para el día de lecita Ojalá cierre la boca Preguntó a quien parte el chino cuantos días tiene el año Porque cada dos semanas alguien intenta cerrarlo Que costumbre peculiar, pero tiene un bien oculto Un pentejo hay que instaurar para usar bien el asunto A ver si el mismo se encierra Para el guía del corrupto Lo leyó, lo creyó Lo mandó Te llegó Sin querer Lo leyó Sin pensar Lo creyó Sin chequear Lo mandó Te mintió Paraísos pintados por niños que buscan hasta que salga el sol con dedicación Conseguir un cartón Fantasía soñada por niños que esperan desde que sale el sol la jubilación Para hacer un cartón Despedidas forzadas de miles de pájaros de metal para los que van a comprar el futuro en otro lugar Alegría robada por ti Para tijas compradas es el sitio que muestran por la televisión globalización en cajitas de telgopor Alcantía violada de gente que jura que jamás sospechó de la corrupción Como una nueva religión ¿Qué jugada es esta? ¿Qué jugada es esta? Ya no entiendo nada Algo me molesta Quiero averiguar Quiero averiguar ¿Dónde está la puerta? Que hoy está cerrada ¿Cuál será la vuelta? ¿Qué le hace falta? Las agujas siguen dando vueltas en mi reloj Que no sea tarde para estar mejor Hoy estoy segura, no me voy a resignar Oh, 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 oh ¿Qué jugada es esta? Ya no entiendo nada, algo me molesta, quiero averiguar ¿Dónde está la puerta? Y hoy está cerrada, ¿cuál será la vuelta? ¿Qué le ha de falta a esta verdad? Hace ya demasiado tiempo que faltan voces en este dial. Hoy queremos traer la voz de Lucía Pérez, porque la justicia argentina patriarcal perdonó a sus asesinos. Lucía era una joven que fue drogada, violada, apaleada, asesinada y para la justicia argentina eso no es femicidio. Queremos hoy que nuestras voces sean las voces de todas las que ya no están. Orgullo, alegría, corazón, liberación, emoción, cuerpo, amor, camino, abrazo, lucha, hermandad, sororidad, esperanza, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y que el aborto sea legal para que ninguna mujer más se tenga que morir. Somos de este planeta, nos ha parido la misma tierra, sabemos no te gusta pensar, no estamos a tu nivel. Tu cabeza machista nos ha negado por tanto tiempo y ahora que estamos juntas no pueden decir que no nos ven. No hay quien nos calle, porque vivas nos queremos, gritamos ni una menos, la lucha ya comenzó. Rompen cadenas las indefensas princesas, la dama de vieja escuela, que el patriarcado crió. Y queremos ser libres en una plaza y en nuestras camas, porque como me visto o me desvisto no es la cuestión, porque me pertenece, porque mi cuerpo no es un objeto y aunque a vos no te guste todo termina, si digo no, para decidir, ni que sea real, aborto seguro en el hospital. Cuando esta violencia se vuelve historia tan conocida, cuando la indiferencia es la respuesta en cada ocasión, cuando los femicidios se van sumando día tras día y un Estado ausente que no está buscando una solución, alcen las voces, que acá ninguna está sola. Se comunicó con nosotros el secretario general de la Cámara de Exportadores de Soja y nos dejo un mensaje. ¿Qué tal Roberto? Bueno, quería decirte que no hay ningún tipo de relación entre las áreas explotadas por la soja y las inundaciones. Simplemente hay lugares donde falta el agua y lugares donde sobra. para escucharnos nuestro futuro lo negociamos. Tare, sigue el saqueo y destrucción, y te cruzando cielo y mares, soja de monte e inundación. Van desplazando a nuestros pares, pares, deliberada ambición, todo recurso explotar, para riqueza sumar, dejando desigualdad. Van desplazando al pueblo originario, robando bien naturales, se los apropia un millonario, sus intereses nuestros mares. Pares, 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 deliberada ambición, todo recurso explotar, para riqueza sumar, dejando desigualdad. Impócrita que se muestran, humildes ante el extranjero, pero se vuelven soberbios con sus hermanos del pueblo. Agatamos de pie quienes marchamos y nunca olvidamos. 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 ¡Nuestro viaje! Muy buenas noches Montevideo, siempre quise hacer esto, y esto que es, lo vamos a dejar con nuestra última y hermosa canción, ellos son dos compañeros algo un poco trastornados, dicen que comen cosas raras del microondas, viven comiendo porquería, yo ya no entiendo qué pasa, hablan del glifo qué, glifosato, la vida es más linda con glifosato, dicen ellos, ellos son los rústicos mutantes, antes que nada nos presentaremos, hola señoras y señores, ¿cómo están? Somos muchachos con educación, nos bautizaron rústicos mutantes por un problema de alimentación, el siglo XX resultó jodido, un adelanto de la postmodernidad, el microondas fue la perdición, comimos hamburguesas radioactivas, quedamos en constante mutación, para mí que falló el celofán, déjate de bromar, déjate de bromar, maravillas del mundo de hoy, merallones de carne molida, con puro conservante del mejor, chatarrá. chatarrá. Roberto sos un gallina, si no tenés nada, no tomes más aspirinas, Que van a hacerte flashear Y despiertan esos mutantes Con su rutismo De tanto cambiar el ritmo No saben lo que decir Son tipos que se arrepienten De sus decisiones Y todas las emociones Las utilizan para sufrir Pero por las dudas No los arrinconen Porque si los joven Se prenden al descontrol Vean los campeones Del desequilibrio Nunca son lo mismo Son pura contradicción Son seres atormentados Como todo el mundo Que sienten en lo profundo Una gran cuota de placer Se van a lavar los dientes Cuando se cansan de ver la TV Prefieren agua caliente Cuando se sientan en el viver Pero por las dudas No los subestimen Pues si se deprimen No tienen competidor No tienen competidor No tienen competidor Que sea los campeones Suelta es desequilibrio Nunca son lo mismo Son pura contradicción Actúan por reacción Ninguna imaginación Ninguna imaginación Ninguna imaginación Es buena que está la cumbia Ninguna imaginación Ninguna imaginación Bueno, muchas gracias Acá está pasando Payases de Overol Nos pueden buscar en las redes sociales Venimos Muchas gracias por los aplausos Venimos desde Buenos Aires Y tenemos agradecimientos No los queremos dejar pasar Agradecer a todos y todas En la Escuela de Música Del Río de la Plata Por aguantarnos Y que esta semana no hubo talleres A los payases Que forman parte de este colectivo Y se quedaron en Buenos Aires Un fuerte abrazo para ellos Agradecer a Marcel A Tato del TUM A Alejandro de la Intendencia Por la invitación A Vicente Giaquinto Que nos está hospedando en su casa Imagínense lo que es esto Por payases pasaron Muchos compañeros Y compañeras Que compartieron la experiencia Queremos agradecer A Soledad Castro Por las letras A Cecilia Carriquiri Por el vestuario A Fabricio Esperanza A Pablo Aguirre Zaval Y a Pablo Riquero Porque todos metieron Alguna cucharita En nuestro espectáculo Después Los que colaboraron A través de Ideame Que hicieron posible Que pudiéramos estar acá A todos ellos Muchas gracias Y muchas gracias A este público maravilloso Gracias Abre las gargantas Terminan Terminan La fiesta se acaba Llegó la última canción El silencio ya está En la oscuridad Esperándote Un silencio Que no es solo La ausencia De la voz Hoy en la oscuridad Hoy en la oscuridad Hoy en la oscuridad En alguna final En alguna final Un genio del valor Metió un gol Le duñe la panza A un niño con hambre Y nadie escucha Y nadie escucha Y todo una vez En el concurso de hoy Y no bailó Un periodista Un periodista Quiere denunciar Que envenenar Nuestra vida Pero la empresa Que en la oscuridad De la oscuridad De la oscuridad De la oscuridad Y de una madre Por un hijo Que le mandó La policía Y la ministra Ya la deminció El que sufre solo Sufre muy bajito Nadie lo escucha Tiene para vos Promesas de cartón Y distracción El que queda a un lado Muere de a poquito Nadie lo escucha El que al televisor El grito de dolor Se silenció Contra en su silencio Una palabra Una que se pinta De colores La que siempre une Cuando se habla Solo una palabra Una palabra Nosotres Nosotres Que si somos vos y yo Puede ser Una historia de amor Un abrazo salvador La hermandad Inoxidable Que si lo sumamos a él Que si lo sumamos a él Nace la complicidad Que si a ella la queda Va creciendo la amistad Un nosotres de alegría Tanto miedo de familia Un nosotres con ustedes Que conforman nuestra gente Un nosotres que a ellos Los está esperando Porque hoy están en frente Esperando a saber hasta cuándo Nosotres de igualdad Y de aprendizaje Porque hoy por hoy En las calles El nosotres más grande El nosotres más grande Se escribe con A Nosotras que sale a luchar Nosotras violeta y verde Nosotras que está enseñando Lo que gana Y nosotras que crece Nosotras tras él Que vamos balones Porque llama a la protesta justa Nosotras que alzan Un grito triunfar En el espectro Más agudo de la lucha Como ellas enseñan No hay resistencia No hay resistencia en soledad No hay democracia Para un pueblo Que no defiende su verdad Esta murda ya se marcha Pero siempre volverá Porque bien sabe que juntes Militando contra la impotencia En la lucha En la trinchera Es donde en verdad se encuentra la felicidad Entre ustedes se van de payases Compagiendo el canto Llevando de bandera Soberón Parado de frente al silencio Con una esperanza En forma de canción Entre ustedes se van de payases Se va de bajar Entonces se va de bajar Se va de bajar Soberón Parado de frente al silencio Con una esperanza Con una acción Se va de bajar Desde el CD se va de bajar Se va de bajar Entonces se va de bajar Entonces se va de bajar Pero no hay resistencia en soledad Soberón Parado de frente al silencio ¡Feliz Maduro! 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 ¡Feliz Maduro!